Paul Andrew Rangel, quien es el director general de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, goza de una protección legal para evitar que lo arresten. Para gozar de la medida cautelar, se le impuso el pago de 20 mil pesos, con lo que se blindó temporalmente ante acusaciones de mentir a un juez federal. Esta empresa privada se encarga de dar los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, en Quintana Roo. El 19 de marzo, Rangel Merkley solicitó esta protección legal contra actos de un juez especializado en casos penales, en respuesta a acusaciones de un posible fraude procesal. Todo esto surge por un conflicto sobre la duración de la concesión que el Congreso de Quintana Roo dio por terminada en diciembre pasado, pero la empresa insiste en mantener hasta dos mil cincuenta y tres. A la concesionaria se le ha cuestionado incumplir sus promesas de inversión y servicios. ¿Cómo dejar de aplicar cinco mil millones de pesos y ocultar información importante? Se sabe que cuando recibió la ampliación de la concesión, pagó mil cincuenta millones de pesos al gobierno de Roberto Borges, pero se desconoce el destino del dinero. Ante todo este panorama, los quintanarroenses están molestos por la falta de agua potable y los altos cobros injustificados. De los que el director general de Aguacán responsabiliza a la Comisión Federal de Electricidad, escuchemos lo que dijo. Básicamente el problema que hemos tenido recientemente ha sido mucho por fallas en el suministro. Aquí también es importante que aunque cuando regresa la energía, pues muchas veces tardamos en que el agua llegue de nuevo a los diferentes lugares, como te comentaba, viene de muy lejos. Y también para que vuelva a retomar la presión que requiere, porque se van vaciando todas las tuberías, todos los cárcamos. Y ya con esto, ya por eso es que tarda a veces en restablecerse. En una consulta ciudadana de 2022, la gente expresó su desacuerdo para que Aguacán siguiera operando. Para mantener el contrato, la concesionaria y sus empresas accionistas tramitaron otros juicios de amparo y hasta el momento gozan sus pensiones definitivas que les permiten seguir dando el servicio luces del siglo. ¡Gracias por ver el video! 1179, Luces del Siglo, Periodismo de Verdad